Hola amigos de Autología ¿Cómo están? Yo soy Fred Chabot y hoy estamos probando a la nueva Honda BRB 2020. Digo nueva porque se actualizó pero la actualización es muy ligera como pueden ver un poco más de cromo en el frente, una nueva fase en la parte trasera y detalles en rojo en el interior. Dinámicamente, mecánicamente, chasis, plataforma, motor, caja sigue siendo la misma. ¿Cómo le va? ¿Cómo se coloca en el mercado? Acompáñenme, vamos a verla. La Honda BRB 2020 presenta una actualización muy ligera para México. ¿Es ahora más competitiva que antes? Presentada apenas el año pasado en México, la Honda BRB encara el año modelo 2020 con un muy ligero rediseño que obedece a los planes de ciclo de producto que vienen desde India y otros mercados asiáticos, para los que fue inicialmente desarrollada. La BRB podrá ser nueva para nosotros, pero se vende en aquellos países desde el 2016. La propuesta de la BRB 2020 es la misma, brindar espacio para 7 pasajeros en un auto de precio y tamaño contenido, en un segmento con diferentes propuestas en el que encontramos este formato SUV en la BRB, un mono volumen en la suquiértiga que es más accesible o una banda de pasajeros muy popular en Europa en la Peugeot Rifter y Volkswagen Caddy. Mide 4.4 metros de largo, lo que le acerca a los más pequeños del segmento de arriba, como la Seat Ateca o la Mitsubishi Eclipse Cross. Aunque se apuesta más por el espacio y bajo costo, con un propulsor moderno y mejores acabados, a costa también de tener que desembolsar una cantidad de dinero considerablemente mayor en estos últimos. Dentro de la gama de Honda, es 11 centímetros más larga que la HR-V y la distancia entre ejes es 5 centímetros mayor. Los cambios se concentran casi totalmente en la apariencia externa e interna, con una nueva parrilla que ostenta barras secundarias de cromo en el frente y una fascia con terminado satinado en la parte baja. Sumado a los nuevos faros de niebla, y un acento plástico del panal en los costados. La parte posterior toma una idea similar, con una fascia retrabajada que ahora incorpora los reflejantes en la hendidura que se encuentra directamente debajo de las calaveras, y no en la parte inferior, en donde también se suma un acabado metálico. La unidad que probamos era prácticamente nueva y tenía menos de 500 kilómetros en el odómetro. Si bien los materiales en el interior quedan a deber en este rango de precios, con plásticos duros en las zonas altas y bajas del tablero y en las puertas, los ajustes son típicos de Honda, lo que es una buena noticia. Con una solidez que se agradece y queda entender que están pensados para soportar abusos por muchos años. La versión que probamos era la más equipada de las dos que se van a ofrecer, y tenía unos asientos forrados en símil de cuero negro y rojo, nuevos para el año modelo 2020, que no se contemplan en la actual, además de tener los mismos asentos en las puertas. Una de las grandes áreas de mejora de la BRB era el sistema de infotenimiento, y sigue siéndolo, aún tras esta actualización, pues se mantiene con una pantalla de 6.1 pulgadas que no tiene botones físicos para su operación, y todos se sentan en mandos táctiles o desde el volante. Esto quiere decir que para subir o bajar el volumen, por ejemplo, hay que navegar dentro de la interfaz, llegar al menú principal y usar el poco práctico mando táctil para hacer una tarea que distrae de más y sería mucho más sencilla con una simple perilla. Además, a la pantalla le falta nitidez, y eso, en conjunto con la lentitud para reaccionar al tacto, hace sentir demasiado vieja. Tampoco hay Android Auto ni Apple CarPlay, solamente la interfaz de la marca, para controlar el audio y el teléfono, que, por cierto, es sumamente difícil de conectar por Bluetooth. La posición de conducción es alta, y eso gusta mucho a los compradores de SUVs, que seguramente pensaran en la BRB antes que en una van o un monovolumen. Permite tener una visión panorámica del camino, mientras que a los pasajeros traseros les da una postura menos recta, que termina siendo más confortable en viajes largos. Un atributo que llama la atención en el interior, es que el botón de encendido está colocado del lado izquierdo del volante y delata sus orígenes asiáticos, pues al tratarse de un auto desarrollado originalmente para conducirlo desde la derecha, era más sencillo reubicar todo el paquete, que va junto con la dirección, hacia el lado izquierdo, en lugar de desarrollar nuevos paneles. No hace diferencia realmente, y acostumbrarse toma solamente unas horas, pero no deja de ser un dato curioso. El espacio es su punto fuerte, con una distancia entre ejes casi idéntica a la de la Honda CR-V y tres filas de asientos. Es modulable, y el acceso a la tercera fila es más sencillo de lo que esperas, al mismo tiempo que pueden abatirse los asientos que no se usen, para terminar con un área de carga muy generosa. Eso sí, no esperes llevar demasiado en el compartimento de carga si la tercera fila está en uso, pues te quedarán poco más de 200 litros de capacidad, frente a los más razonables 539 litros que hay detrás de la segunda banca. La tercera fila es apta para personas de talla media, y preferentemente en viajes italinos, pero tiene anclajes latch en la del medio para asientos infantiles. Ayuda que ofrezca dos sistemas de climatización, con uno principal de control electrónico para el frente, y otro independiente con salidas en el techo, para la segunda y la tercera hilera. La BRB no cuenta con bolsas de aire laterales lumbares y de tipo cortina, ni siquiera las contempla como opción en los países en donde se fabrica, así que no esperamos que pueda incorporarlas pronto. Es otro punto de mejora que nos parece se desaprovecha con esta actualización, pues las bolsas laterales y de cortina la habrían hecho más competitiva. Obtuvo 5 estrellas en las pruebas de ASEANENCAP, aunque dicho organismo no da el peso necesario a las pruebas de impacto lateral, como si empezó a hacerlo recientemente la TINENCAP, que esperamos puede valorarla pronto. Sí tiene ESC, muy útil en maniobras de emergencia en una subsub compacta, con huella pequeña y una altura respecto al piso mayor. La nueva BRB 2020 continúa siendo propulsada por un motor de 1.5 litros y 4 cilindros, con 118 caballos y 107 libras-pie. Y lo desarrolló tiene sus orígenes en el Honda City o en la anterior generación del Fit, todavía sin inyección directa de combustible. Se acopla con una caja automática CVT, que no es una de las mejores que recordamos de Honda. Aquí tarda algo más en arrancar cada que pisamos el acelerador y la simulación de los cambios tiene esa sensación de banda elástica que no nos gusta. Asimismo, tampoco disfraza muy bien el sonido característico de estas transmisiones y genera demasiado ruido cuando ponemos a trabajar conjunto motor para, por ejemplo, adelantar o recuperar con prontitud, haciéndose muy presente en la cabina. Consigue una aceleración a 100 km por hora en 15.6 segundos a la altura de la ciudad de Guadalajara, con poco más de 1.500 metros de altitud. Observamos consumos de 11.6 kilómetros por litro en ciudad con un manejo normal y en condiciones regulares de tráfico, que precisamente es el punto fuerte de las cajas CVT. No obstante, creemos que el punto a mejorar realmente sigue siendo la suspensión, que no oculta que vienen coches de bajo costo, pensados para países asiáticos. En caminos irregulares que conocemos muy bien, hay más ruidos y rebotes de lo normal y puede ser hasta tosca en su operar. El pedal de freno es esponjoso, pero continúa detenerla en 47 metros según nuestras mediciones, que creemos se debe a las llantas. Son demasiado duras, de poco agarre y de bajo costo, típicas de este tipo de productos asiáticos. El esquema con tambores en el eje posterior tampoco ayuda mucho a la fatiga, mientras algunos ejercicios pierde consistencia. La Honda BR-B 2020 sigue siendo una de las alternativas más accesibles para llevar a 7 pasajeros en México. Tiene a su favor que las más refinadas vanes europeas de Peugeot y Volkswagen son también más costosas. Aunque creemos que su rival más directo es la Suzuki Ertiga, también de procedencia asiática. Esta consigue ser más refinada y precisa gracias a la plataforma Hartig, mucho más moderna. Además de tener una tercera fila de asientos incluso más amplia y ser más barata, con $320 mil pesos para la versión tope de gama con control de estabilidad, que es la única que recomendamos. Entonces, ¿cómo la vieron? ¿Se la compraban? Creo que por el precio la tiene difícil en el segmento porque está muy cerca de la Volkswagen Caddy y de la Peugeot Rifter, que ofrecen un poco más de… ¿cómo decirlo? Pues son más refinadas y tienen la misma promesa de llevar a 7 pasajeros en espacio y la versatilidad. Y por debajo en precio está la Suzuki Ertiga, que cumple con una función muy parecida pero cuesta menos dinero. Mándenos dudas, sugerencias, comentarios a arroba autología online, arroba solo autos, a mi twitter sh-fred y nos vemos en el próximo video. Y no olviden que esto no son pruebas, esto es Autología.